Ovi y Kimberly Loaiza. Amigo, Kimberly Loaiza creo que produce sus temas, pero demasiado. ¿Qué pasa, Link, Rossi? ¿Qué es pa' mira? Ya lo encontré, bata. Después de las 12, como digamos que inicialmente era... Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Siempre le doy al chino y a las 5. ¡Mío, qué temazo! Ay, que es justo en las boobies. Amigo, es un temazo god. Bueno, ahora vamos a escuchar después de las 12, pero otro que no es ese. Kimberly Loaiza y Ovi on the drums. No, bueno, no sé si es Ovi on the drums. Ovi oficial, no, es otro. Ovi, menos malo. Ovi on the drums. No, uh, se sacó el tag de las zapatillas. Amigo, ¿qué es esta producción? Quiero ver qué etiqueta se sale. Se saca. Ah, las de Vape. Oh. Se volvió normal salir a janguear después de las 12. Antes de salir se tiró una foto en 20.000 poses. Como una foto en 20.000. No tiene sentido. Ah, boo. Amigo, a mí no me gusta cómo se ven esos lentes con todas las huellas marcadas, ¿eh? Yo le hubiera pasado un trapito. Como se ve, se pone de espalda y se mejor. Si se da unos tragos ni la amiga la reconoce. Ahí la rima, se la mentió. Joder. Me volvió normal salir a janguear después de las 12. Antes de salir me tomo una foto en 20.000 poses. Y la rebardean, ¿por qué la bardean? Me gusta cómo se ve. Me pongo de espalda y se ve mejor. Esa rima no gusta. Mis amigas me reconocen. Denle el espacio, mami. Amigo, qué zarpado. Si eso es real, ¿no? ¿Qué ciudad es? Los Ángeles. Esto en Los Ángeles me parece. Me suena, creo. O capaz que en Miami, no sé. City Center. Ah, no, el de Rosario. Amigo, qué lindo grabar un videoclip acá. Imagínate grabar un videoclip acá. God. La verdad, por TikTok le enseño. ¿Por qué? Tiene de malo. Amigo, God grabar un videoclip acá. Van con mucho estos videoclip que se... Amigo, primero me parece que... ¿Esto qué es? ¿Esto es de Baving Ape también? Amigo, la ropa... Amigo, la ropa comía con el auto. No lo puedo creer. ¿Cómo que el auto... Amigo, ¿cómo que el auto comía con los pantalones? Amigo, hace un montón. Pará, pará. Estaba por decir que he copado estos videoclip que, amigo, fíjense, todos los pelos tienen colores. Un montón de colores. Acá el azul, súper chocante. El de ella sola, el rosa, súper chocante. Este de acá, el azul de los lentes. Acá el amarillo. Como que me encanta que se hace como pum. Pum, el color bien flashero. Pero, amigo, ¿cómo tenés un auto que combina con los pantalones? ¿Y si usás otros pantalones? ¿O si un día no te quedan más? ¿O si te rompen? Es un montón. Es un montón. Esas son las envidiosas. Esas son las envidiosas. Ah, mirá. Le dije un film y me dijo que no. El auto de él. Bueno, sí, gente. No dije que no sea de ir el auto. A ver, tontos. Pero, tipo, igual me parece un montón. Es un Ferrari encima. Un montón. Tunear el auto para que sea igual a tus pantalones. Pelotudos. Basta, no me va a enojar. Basta. ¿De qué es el collar que tiene esa? ¿Tocarle lo iluminari? Abur. Se volvió normal salir a janear después de las doce. Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses. A ti te gusta cómo se ve. Me pongo de espalda y se ve mejor. Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen. Ando brillando con mi propio estilo. A mí es normal que todos quieran conmigo. Como lo muevo con un flujo asesino. Los dejo ciego el aire en el ombligo. Me doy el pantalón. No me voy contigo si te pones bocón. No entiendo todo esto. A ver, gente. Gente, para. Vamos a dar un resumen. Este tipo de estar debe tener dinero. El tipo debe transpirar dinero. Entonces puede hacer eso. Obviamente que lo dije en chiste. Obviamente que. Si el tipo quiere tunearse auto para los pantalones. Y el día de mañana quiere cambiarse los pantalones. Y tunear el auto del otro. Amigo, hacelo. Tigo, puede. ¿Entendés? Puede hacerlo y está bien. Lo decía porque me parece un montón. Ojalá yo pudiera. No, pero tengo que siempre se viste así. Ah, ¿siempre se viste así? A ver. O vi Instagram. Eh, no viste siempre así igual. Ah, igual siempre viste Baby Gape. Ojo. Siempre viste esa marca. También dice, ¿no? Baby Gape. Creo que es claro. Ah, claro que sí, dice. Ay, amigo. Es como que. Amigo tiene un estilo remarcado el tipo. Banco igual. Es banco mucho. Bueno, me sirve igual. Para. Yo pensé que estaba en una terraza. Amigo, no estaba en una terraza. Amigo, está como en el medio de la ruta. God. Amigo, qué locación. God para grabar. Amigo, acá hay un tipo caminando. Amigo, está muy bueno. Amigo, está zarpado el video. Está más zarpado todo. No, amigo. Claro, en realidad. Yo me había puesto a pensar una cosa. A ver, una cosa. Porque, claro. Tipo, si hubiera una terraza. ¿Cómo llevaba en el auto a la terraza? No, no había chance. ¿Cómo llevaba un auto a la terraza con un helicóptero? Pero no, claro. Tiene sentido. Pero, amigo. God, esta locación. No, los colores del bioclipo están God. Me encanta todo. Me encanta todo. ¿Cuál es la miniatura? La miniatura no tiene nada que ver, ¿no? Mucho verde la miniatura. ¡Ey! La baja, eso. Yo hubiera sacado lo verde y hubiera dejado que se vean bien los colores estos de acá. Amigo, pausé casi el mismo. Amigo, pausé justo en el friend de la miniatura. No lo puedo creer. O sea, el friend de la miniatura es este. Amigo, pausé tres friends después. No lo puedo creer. ¡Time del año! ¡Time del año! Soy un puto crack, tío. Ahora se me buguea la pantalla. Se empieza a ver todo verde abajo. Peppax. Peppax. Resume en febrero en Twitch. Ah, igual. Igual si fuera un clip de Peppax, sería así. If sano. If sano con Peppax. Tira una foto en 20.000 posts. Acabo de entrar y ya habías buff en tres ángulos distintos. ¿Viste? Podés verme en uno. Podés verme en dos. Para real, no es tanto dos. Podés verme en tres. Y podés verme en cuatro. ¡Ay, no! ¡Chao, chao! Ya está, gente. A partir de ahora, va a reaccionar. ¡Inorlax! ¡No puedo creer lo que pasa! ¡Me regalé! ¡No, amigo! ¡Me regalé! ¡No lo puedo creer! ¡Se regaló! ¡Se regaló! A ti te gusta como se ve. Me pongo de espalda y se ve mejor. Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen. Todo déjole espacio, mami. Por más que traten. Nosotros estamos por encima de ustedes. No entendí toda la parte de la realidad virtual. Cuba en la casa Representando Kim Habla Mix Sube el Oneo Claro que sí ¿Vos no entendí todo eso? Uy, terminó Pará, pará Acabo de terminar, pará Me gustó el tema, me gustó Me gustó el tema posta Y el que no lo puedo creer Está Godínez ¿Godínez? ¡Gracias!